¿Qué tal amigos? En la época decembrina y especialmente en Navidad y Año Nuevo, es cuando afloran los sentimientos de espiritualidad, paz, armonía, generosidad y reflexión. Cuando la humanidad parece despertar. Yo creo que estos bellos sentimientos no deberían reducirse a un momento o una estación, sino trascender a un estado de la mente en el que todo el año valoremos el verdadero significado de la Navidad. Herandia Ruiz, su amiga Herandia Ruiz y Voces y Ecos, les invitan a que tengan una feliz Navidad, felices fiestas y feliz año 2015.